A ver... Es que el acting es bueno también, ¿eh? Pero y a ver, ¿tienes varios? A ver la otra. Está bien, ¿eh? A ver, ¿le puedo hacer yo un drill y que haga ella la cabra? ¿Un qué? Le puedo hacer un rollo... ¿sabes lo que te digo? Un rollo drill. ¿Y tú le metes la cabra por encima? Vale. Muy bien.